Bueno amigos, pero ¿qué está pasando aquí? Este es un video improvisado porque no sé qué demonios le está pasando a la Juventus. ¿Cómo es que van a intercambiar al maldito Danilo? O sea, Danilo, Danilo, Danilo. Es que no puede ser, es que no puede ser. No pueden vender, no es ni vender, o sea, no puedes cambiar a Cancelo por Danilo por 35, 40, 50, ni por 100 millones. No puedes cambiar a Cancelo, bueno, por 100 millones sí, pero no puedes cambiar a Cancelo por Danilo. Y es que ¿qué clase de estafa maestra es la que acaba de hacer el City de Guardiola con la Juventus? O sea, venimos de hablar de que no, la Juventus contrata a jugadores gratis, a Rabiot, luego los revende, contrata a De Ligt, todos felices, y no salen con esto. ¿Cómo pretenden ganar la Champions de esta manera? O sea, hacemos videos hablando de que hacen falta laterales y traen a Danilo, Danilo, y dejan ir a Cancelo, que precisamente era de los pocos que a veces le mandaban centros a Cristiano. No es cierto, Cancelo a veces hacía cosas malas, no es el mejor lateral derecho del mundo, pero alguien va aquí a venir a decirnos que Cristiano Ronaldo es el director de este equipo, y es el que contrata a jugadores y es el que manda en este club, porque yo no entiendo cómo es que Cristiano pudo permitir que se vendiera a Cancelo. Pero después dicen que Cristiano es el que manda en la Juventus, y el que trae jugadores, y el que lo hace en cualquier equipo, que quiere hacer todo ese tipo de cosas. Una vez más queda comprobado que no, porque no puedo creer que Cristiano prefiera jugar con Danilo que con Cancelo. Y no amigos, no, no es solo eso, no es, no entiendo, no entiendo, yo no puedo creer que Sarri prefiera a Danilo que a Cancelo, para empezar. Y luego está de siglo, es que no sé quién de los dos es peor. Bueno, no, sí, estoy completamente seguro de que Danilo es peor que de siglo. ¡Oh, no puede ser! Es que ni siquiera jugaba con el City, ni siquiera lo metían, es que solo pensar en Danilo me hace recordar aquellas jugadas maestras que así es que superaba a Gravesen, en lo malo. Yo no puedo entender, solo espero que sea el que le lleve los filtros de los cigarrillos a Sarri, porque no entiendo para qué lo quiere, no entiendo para qué lo quiere. Por Dios, es que ¿qué clase de negocio es este? ¿Qué clase de negocio es este? Yo no entiendo que exista algún negocio en el que salgas perdiendo. El único que gana aquí es Guardiola y el City, que no entiendo, no entiendo, en serio, no entiendo. O sea, al City, al City se lo vendes en 35 millones. Para el colmo, al City de Guardiola, para que vengan a decirme que no, el City trabaja en un proyecto deportivo y no gastamos 200 millones por temporada. ¿Qué más les hace falta comprar? ¿Qué más quiere comprar Guardiola? Ya que compré a Messi de una vez. Pero no, amigos, eso no se queda solo ahí, no se queda solo ahí. Porque ya han habido rumores del intercambio de Dybala por Lukaku, pero ahora están surgiendo nuevos rumores que parecen ser ciertos, o no sé qué demonios se esté pasando con eso también, que es vender a Dybala por 70 millones. ¿Ustedes saben cuánto le costó al City comprar a Rodri? 70 millones. ¿Cómo van a vender a Dybala en 70 millones? Es que no están vendiendo a Dybala, lo están regalando. Y sí, para ser sinceros, Dybala no es la clase de jugador que beneficie mucho jugar con Cristiano la temporada pasada. Yo creo que sí pueden jugar juntos, que pueden llevarse bien, entenderse bien. Yo no vendería a Dybala nunca, a pesar de que no es la clase de jugador que a mí me guste más porque no es tan rápido, es más técnico, es más parecido al estilo de Isco. Pienso que es muy bueno, o sea, lo vimos en la Copa América, los partidos que pudo jugar. La temporada pasada no fue la suya, Allegri no lo supe utilizar, tal vez Harry no lo sepa utilizar y por eso no lo quiere. Pero venderlo por 70 millones es que mínimo 100 millones y se me hace poquito. Pero es que no, es que Dybala no se toca, Dybala no se toca, no pueden vender a Dybala. Es que no puedo creerlo, o sea, yo trato de ser optimista con entender que la Juventus tiene que adaptarse a Sarri, un entrenador que me parece positivo porque es ofensivo, pero realmente tampoco era mi favorito. Después ver que no va a haber laterales buenos para la próxima temporada, que es lo más probable, y también que se vaya Dybala. Ah, y no solo eso, también Higuaín que se queda en la Juventus, entonces, si no es por tener a Cristiano, no entiendo cómo se pretende ganar la Champions, pero es que tampoco, tampoco entiendo cómo se pretende aprovechar a Cristiano Ronaldo poniéndolo al lado de jugadores como Dybala. Yo es que sinceramente me voy a volver loco, yo no entiendo cómo va a ganar, cómo se puede pretender ganar la Champions de esta forma. Espero que no se venda tampoco a cuadrado porque él podría jugar por derecha, y por izquierda espero que Luca Pellegrini explote o que Alexandro juegue bien, no entiendo cómo la temporada pasada no me gustó a Alexandro, después no está Spinazzola, entonces, por favor, traigan laterales buenos, pero no sé quién pueden traer, o sea, quién pueden traer si venden a Cancelo en 35 millones. No sé en la mente de quién podría caber que sea una ganga haber cambiado a Danilo más 35 millones por Cancelo, o sea, no entiendo quién es la Juventus, puede estar contento con esto, no entiendo a nadie, no entiendo cómo se efectuó esto. Y lo de Dybala lo entiendo mucho menos, no entiendo lo de Dybala. Es cierto que también hay rumores que apuntan a que esto también se puede deber a que la Juventus está buscando tener dinero para poder fichar a Pogba, y pues de ser así no entiendo para qué querer un jugador que va a costar más que Cristiano Ronaldo, y que aparte la Juventus no tenga laterales, porque no tiene laterales. Y para ganar, para implementar el estilo de Sarri, es lo que más me sorprende, son muy importantes. Entonces, en caso de pensar que se pueda fichar todavía, o lo que me gustaría que se fichara sería a Husay, que Sarri lo conoce muy bien, o como sea que se pronuncie. O sea, no entiendo por qué no haberlo fichado mejor a él, o por qué no se le ficha mejor a él y que se venda a Deciglio. Y por el lado izquierdo, por qué no comprar a Rafael Guerreiro, o sea, se llevaría perfectamente bien con Cristiano Ronaldo, y aparte no está muy caro si lo vemos en Transfer Market, y dio un tremendo pase el otro día. Yo en lo personal, en lugar de pensar en Pogba, ficharía tal vez a James, aprovechar esto y fichar tal vez a James, y se va a Dybala, y buscar, o mejor dicho, buscar mejor a Sancho. Es que me niego a los que ven a Bernardeschi como un maldito dios, es que yo no puedo confiar en un tridente que sea Cristiano Ronaldo, Higuaín y Bernardeschi. Inclusive, yo no puedo confiar en un tridente que sea Cristiano Ronaldo, Higuaín y Douglas Costa. Tampoco puedo confiar en eso. O sea, a mí en lo personal, Douglas Costa me parece mejor que Bernardeschi, me gusta más. Yo sé que Bernardeschi hizo un gran partido contra el Atlético, pero es que a mí Bernardeschi me parece un jugador limitado. Y un Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Sancho, me llama muchísimo más la atención que traer a Pogba, al menos de que Pogba vaya a jugar arriba de los tres mediocampistas en un 4-3-1-2 también. Igual, solo quedan muy pocas horas para saber si la Juventus va a fichar a Pogba o si no lo va a hacer. Por lo tanto, si viéramos que Pogba no se va a fichar, que va al Madrid o que no va a ningún lado y se quede en el Manchester United, como dice Solskjaer, pues creo que la Juventus debe buscar dos laterales porque por el lado derecho no hay laterales realmente. Alexandro realmente tampoco es tan malo y confío en que tal vez Luka Pellegrini dé una sorpresa, que le den minutos. Aunque si yo confío en eso es algo muy poco probable, pero en estos momentos no hay de otra. Y mejor ir pensando en traer a James, por ejemplo, porque si en el mediocampo Ramsey no funciona, Rabiot no se adapta todavía muy bien, entonces hace falta alguien que tenga más creación, que ayude a salir tocando. Alguien que aproveche más estos movimientos que hace Cristiano y James y Cristiano se llevan completamente bien. O sea, es que James podría encajar perfecto y solo costaría 50 millones. Aparte de que es mucho mejor que se vaya a la Juventus a que se vaya al Atlético de Madrid o algo así. Ahora, lo que tampoco puedo comprender es que cómo podría ser que el fichaje de Sancho fuera a costar porque está atasado en 100 millones en Transfer Market. Entonces no puedo entender cómo se está vendiendo a Dybala en 70 millones, es que no lo entiendo. Si no se pudiese fichar a Sancho, también tratar de buscar ir por Havertz. Porque por ejemplo la Fiorentina ya puso a Chiesa en intransferible, entonces no creo que sea muy probable que puedan fichar a Chiesa. Y quise dejar esto para el final, porque también dicen que Cristiano Ronaldo quiere a Mauro Icardi. Esto para mí no es solo que Cristiano Ronaldo lo quiera, porque ya acabamos de ver que Cristiano no tiene ninguna clase de poder. Porque yo no entiendo cómo es que si Cristiano trae fichajes y él pidió que se fichara a Icardi. Aunque como él ya dijo, él no influyó para nada en que se fichara a De Ligt. Porque como ya dijo y como era evidente en el Real Madrid, él no impone su decisión en ninguna de las cosas. No influye en nada de lo que la directiva haga. Él solamente sabe con quién va a jugar y trata de dar el máximo. Es por eso que lo del caso de Icardi, de que Cristiano Ronaldo lo quiera o que dé el ok, no solo me parece que no está bien. O sea, no lo puedo creer, tampoco no quiero creerlo. Y mucho menos que Sarri quiera a Icardi porque no entiendo cómo encajaría en esta Juventus. El otro día, por ejemplo, y como lo he repetido en varias ocasiones, incluso es normal porque ya lo hemos mencionado, que Sarri defiende con un 4-5-1. Entonces yo no entiendo cómo si llega a Icardi y va a defender con un 4-5-1, cuando Cristiano Ronaldo va a ser el único jugador que se quede arriba para no bajar a defender. Al menos de que sea necesario, porque si juega por banda, pues en algunas ocasiones va a tener que bajar a defender. Obviamente. Entonces, tener a Icardi y a Cristiano Ronaldo arriba y aparte, no entiendo que si se queda a Higuaín en la Juventus, ¿va a estar de banca de Icardi? Simplemente pasar de tener a Dybala a ahora tener a Icardi me parece un retroceso en la Juventus y que no ayuda a que Cristiano Ronaldo pueda desempeñar mejor fútbol. Pero bueno, amigos, es que ya tengo muchas dudas porque viéndolo del trueque de Danilo y Cancelo, es que creo que puede suceder todo, es que creo que puede suceder todo realmente. La verdad es que tengo mucho miedo, tengo mucho miedo en lo que vaya a ser la Juventus, en lo que queda del mercado de fichajes. Pero si a lo de Danilo, que es algo desastroso, algo horripilante, es tenebroso, le sumamos vender a Dybala y fichar a Icardi, aparte del nivel que parece van a tener el Liverpool y el City, de momento no me hacen pensar en que las cosas vayan a ser tan positivas. Yo, como les dije al principio, trataba de ver esto positivo, con paciencia, pero es que evidentemente si pasa la temporada y vuelve a suceder lo mismo que el anterior con Alegre, al cual también le tuve paciencia, y no hay buenos resultados, pues... Esto en serio que no me agrada, porque este Juventus con Sarri va a tener muchas deficiencias, sobre todo defensivas, entonces... Hace falta tener una buena artillería y que de verdad entiendan lo que él quiere implementar, porque es complicado que esos jugadores ultradefensivos vayan a jugar como Sarri quiere. El otro día, de hecho, vi uno de los entrenamientos y parece que están progresando más, tocando más rápido, sin pensar dos veces, jugando incluso a un toque. Eso me hace estar positivo, pero esto de los fichajes, lo que estamos viviendo esta semana, y que todavía no se venda, por ejemplo, a Kedira, pero se quiere vender a Dybala. O sea, ¿por qué demonios no han vendido a Kedira? No, amigos, simplemente yo ya no puedo seguir con esto. ¿Me hace daño esto? Así que espero les haya gustado. Dejen en los comentarios ustedes qué piensan de esto que está pasando. Si creen que tal vez la Juventus necesita dinero, o piensan que quieren fichar a Pogba, pongan ustedes lo que piensan y a quién se debería de fichar. Es que ya, aunque no se vendiera a Dybala, esto de Danilo ya me tiene bastante enojado. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!